Con acero quirúrgico hay muchas cosas nuevas, un acero blanco, un acero dorado, un acero común y bueno, anexamos hace un mes todo lo que es cuestión de bazar, mate, bombillas, todo lo que está en la moda ahora y bueno, hasta ahora funciona. Funciona bien, bueno, y eso todo por catálogo, por internet, como lo haces? Bueno, me pueden mandar un whatsapp a mi número 3491-509-138 y si no directamente en mi casa, San Luis 336. Bueno, ¿hay feria el próximo domingo? Sí, sí. ¿Vas a estar participando? Obvio. Bueno, ¿y cómo te van las ferias? ¿Vendés? ¿Vendés? ¿O la gente mira y después va y te compra? No, 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 muy, la feria anterior, la última sería, superamos las expectativas, Silván. Ah, mira vos. Muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿y con los cactus y suculentas la producción las haces vos? ¿Vas ampliándola vos o los compras? No, ahora estamos comprando por el motivo de que tarda mucho en crecer la plantita, lleva mucho tiempo. Hay plantitas muy chiquititas y son muy caras, están muy caras, están así que las traigo más vale. La gente prefiere una planta más grande, ya en maceta, por ejemplo, número 12, 14, y ya sabe que la compra y la pone ahí solamente cuidados en no pasarla de agua y, bueno, cuidarla del sol. Bueno, tengo poquitas ahora y, bueno, en esta semana quiero ver si para el viernes me llega un pedido de plantas que tengo de suculentas hermosas. Bueno, lamentablemente me había, tuve un problema con mi celular, se me rompió y, bueno, perdí todos los contactos. Uy, qué lástima. Cintia, ¿cuál es la diferencia entre cactus y suculenta? ¿Qué es el cactus y qué es la suculenta? La suculenta es una planta más como carnosa, sería, tiene como hojitas más gordas y son más alargadas. En cambio el cactus es como más espinoso y tiene menos cuidado, es más para lugares de desierto, sería, porque es un lugar que no... Bueno, los míos, por ejemplo, los que son míos, personalmente, yo los acostumbro, le digo, a bañarlos una vez por semana y de noche. Sí. Y a veces como yo le digo a mi nene que por ahí es como que están muy sedientos y hay gente que dice, no, yo no riego así. Y, bueno, yo creo que es como vos lo acostumbras a la planta. Ah, claro. Me ha pasado a mí, en mí, en lo personal que le he cambiado lugar, Silvana, la plaza, el cactus, y se murió. Ah, mira. Ah, lo que pasa es que por ahí es mucho tiempo, cinco, seis meses, un año, en la ventana, y lo cambié a un lugar pensando que... No, a mí, por ejemplo, en mí en particular se me secó la planta. Así que donde encuentra su lugar y está bien hay que dejarlo. Sí, 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 sí. Para mí, para mi gusto y para mi opinión, sí. Ajá. Y, por ejemplo, las colas de mono me dicen, ¿por qué están tan grandes? Están en una maceta 18, en un bol, y tienen 60, 70 centímetros largos. Y me dicen, ¿cómo hace? No. Yo las puse ahí, yo no las miro, no las toco, solamente... Esa es la que son como soguitas. Ay, yo tengo una que la tengo divina. Está enorme, Silvana, las que yo tengo ahí abajo. Una está vendida y la otra, bueno, me quedaron dos. Pero le gusta el lugar y empieza a crecer, a crecer. Claro. Acá me están preguntando si los cactus y suculentas pueden ser para interior también. Sí, 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 sí. Bien, si tiene buena iluminación también, ¿no? Tengo una clienta que los tiene adentro, Silvana, hace como 20 días y fui el viernes a donde anduve a su casa, impresionante, cuando vi mis plantas en su casa. Claro, claro. Muy lindas, hermosas y eso que no tiene mucha iluminación. Yo creo que todo depende de cómo le gusta la planta también. Claro. Yo, por ejemplo, no la dejo regar ni con mi marido ni con mi hija. Ajá. La riego yo. Sí. Así pasen 10, 15 días que yo no tenga que estar, que no me toquen las plantas porque sé, aquí lo vamos. Claro. No, yo creo que el problema será cuando le hablas a la planta y la planta te responda. Sí. Ahí ya va a ser más tirando a la locura, ¿no? Sí, sí. Perdiste tu celular, pero en las redes sociales seguís estando. ¿Cómo te encuentran la gente? Cintia Gómez, 817 en el Instagram, porque del mismo golpe se perdió el Gmail de la cuenta. ¡Ay! Y no sé cómo voy a hacer para recuperarlo. Así que, bueno, en mi Instagram personal y si no, por WhatsApp, Silvana. 3, 4, 9, 1, 509, 138.